Saludos estimados amigos, colegas y público en general. Soy Esteban Zambrano, médico ecuatoriano y ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, hago un llamado a la calma y a respetar las medidas dispuestas por el gobierno nacional. Y como personal de salud, es nuestro momento de contribuir con la sociedad, desde el lugar donde nos encontremos y con los recursos que tengamos a nuestra disposición. Es por esto que si tienes alguna duda sobre los signos, síntomas, medidas de prevención o cualquier inquietud sobre este tema en general, puedes describirme a mi página personal como Dr. Medvlex, la cual te dejaré el link en la descripción. Hago un llamado a mis estimados colegas, ya que no todos podemos estar en las salas de emergencia, pero podemos ayudar a descongestionarlas brindando información oportuna a la ciudadanía. Finalmente, recuerda que todos tenemos en casa un familiar que puede ser susceptible a esta enfermedad, así que tomemos conciencia y por favor, quédate en casa. Gracias. Gracias.